La edición número 53 de la Vuelta de la Manzana llegará este fin de semana solamente con pilotos del Rally Regional. Recordemos que, como se anticipó hace dos semanas, no va a tener la presencia entonces del Rally Nacional. Y obviamente vuelve a retomar lo que tiene que ver con el certamen regional precisamente, después de lo que fue aquella accidentada fecha en la localidad de Ingeniero Huergo, donde lamentablemente una persona del público perdió la vida desde aquel entonces. Y ahora vamos a escuchar a Goyo Martínez hablando a propósito del tema, pero que desde aquel entonces no se volvió a correr ninguna fecha. Se suspendió inmediatamente lo que era la jornada allí, que estaba uniendo la localidad de Ingeniero Huergo con Mainqué. Y al mismo tiempo se suspendió lo que iba a ser la fecha de Catriel, que estaba previsto entre aquel Rally y la Vuelta de la Manzana. Lo que vendrá después de la Vuelta de la Manzana también lo adelantamos nosotros, pero lo va a explicar un poco mejor Goyo Martínez. Hay algunas fechas programadas en carpeta, que todo dependerá obviamente de cómo se vaya dando el día a día. Es un año muy complicado para la VGR. Lo importante para tener en consideración entonces durante este fin de semana es que el viernes va a ser la rampa simbólica aquí en General Roca, como es habitual en la misma intersección de siempre. Va a explicar Goyo Martínez cuáles son obviamente las ciudades a tener en cuenta. No va a estar la ciudad de Villa Regina contemplada dentro de lo que va a ser el Rally Vuelta de la Manzana, que siempre es una de las localidades o que por lo menos en el último tiempo se había recuperado y que este año ha salido un poco del mapa del Rally Regional, a pedido de un poco de parte municipal y también para poder acomodarse de lo que había sido la gestión anterior. Y se va a estar trabajando entonces de la ciudad de General Roca hasta el ingeniero Huérgo el primer día y el día domingo desde la ciudad de Cipolletti para cerrar en la ciudad de General Roca. Se va adelantando entonces también que el ingreso al autódromo durante el domingo para lo que va a ser el cierre y coronación va a ser libre y gratuito. Compartimos la palabra de Goyo Martínez, presidente de la BGR, que nos cuenta en mayores detalles esto que recién veníamos adelantando. Bueno, sin lugar a dudas que si bien tenemos ya todo diagramado, todo organizado, es como dijiste, es un año bastante complicado para la BGR. Primero, que si bien arrancamos en tiempo y forma con el campeonato, tuvimos bastantes inconvenientes con Bariloche, que en dos oportunidades por temas climáticos tuvimos que suspenderla. Después, bueno, el rally de Huérgo, que tuvimos un accidente y también se corrió la mitad de la carrera. Y bueno, ahora ya estamos a full con lo que va a ser esta Vuelta a la Manzana, que lamentablemente no lo tenemos con el Nacional. Me hubiera gustado tenerla nuevamente con el Nacional, donde seguramente cumpliríamos las ideas que siempre tuvo el club. Si bien se cumplen 53 ediciones, en 50 ediciones corrió el Regional con lo que era el Nacional. Así que, un poco dolido por la decisión del rally argentino de no haber venido este año a la Vuelta a la Manzana. ¿Cómo se evalúa el resto del campeonato? ¿Después de la Vuelta a la Manzana se va a seguir corriendo? ¿Cuál es la idea? No sé si había alguna fecha entre medio entre lo que fue Huérgo y la Vuelta a la Manzana. ¿Cuál es el objetivo, fundamentalmente, de este año, por lo que usted marcaba recién de lo que ocurrió en Huérgo? Bueno, después de lo que ocurrió en Huérgo, no hicimos la tercera fecha, que estaba prevista Catriel. Así que llegamos a la Manzana después de casi dos meses. Y la continuidad va a ser Catriel, en fin, es la idea que tenemos, ¿no es cierto? Catriel, Valle Medio, Cervantes y terminaremos el campeonato en Bariloche. El viernes a la noche, a las 20, en la avenida Roca y 25 de Mayo. Ahí se instala la rampa largada de los vehículos de competición. Y después ya el día sábado comenzamos Roca, acá en la parte del parque, Nuevo Parque Industrial. Terminamos en Catini y de ahí vamos a Cervantes, donde estamos en Cantera Cervantes, o Lote 22, como denominamos, hasta el camino de la escuela 25. Y de ahí vamos a Mainqué y terminamos en la bajada de Vialagro en Ingeniero Huérgo. Esto se repite en dos oportunidades. Y el día domingo vamos hacia el otro lado. Largamos el domingo Puente el 30 a Cipoleti, pasamos por Fernández Oro, y estamos haciendo la bajada del Autódromo de Asen. De ahí vamos a la zona de Los Hornos, Aeroclub de Asen. Terminamos camino al del Val, y de ahí hacemos Cantera Esteve, Aeropuerto Roca. Terminando en el Autódromo de Roca, con la última prueba especial, el día domingo. Son 60 autos, y también en el Autódromo el día domingo no se cobra entrada, es gratuito. Así que para los que quieran ir, va a ser alrededor de las 14 horas, y ahí también se va a hacer la coronación y la premiación de los ganadores. ¡Gracias!